Desde este martes, iniciaron o regresaron a clases presenciales el 100% de los alumnos tan y como lo dio a conocer el gobernador del estado. Poco más de un millón y medio de alumnos de educación básica regresaron a las aulas de manera opcional, si es que así lo requerían ellos y sus padres. Visitamos la escuela secundaria en el municipio de Acatlán de Juárez, Valentín Gómez Farías. Ahí se reportó el 95% de los alumnos que regresaron a actividades presenciales en su totalidad, es decir, del turno matutino de los 443 alumnos, 423 asistieron de manera presencial. En el caso del turno vespertino de esta misma escuela secundaria, de los 336 alumnos del padrón, 310 regresaron a clases presenciales. Estas son algunas imágenes que nos compartieron los maestros ya en las instalaciones, la manera en la que están operando los salones y cómo están trabajando los maestros. Es importante recordarle a la población que se han continuado con la instalación de los filtros al ingreso de la escuela y continúan observando a los alumnos para que en todo momento utilicen el cubrebocas. Es importante que la población esté consciente de que las actividades, en el caso del sistema de educación, han regresado a una normalidad diferente, donde se tienen que acatar algunas medidas importantes para que los jóvenes puedan regresar a sus actividades recuerden recordar y reconocer el esfuerzo que están haciendo los padres de familia, los maestros y ahora también los alumnos para que esta nueva normalidad les dé la oportunidad de ver a sus compañeros, regresar a clases y continuar con su vida no normal, pero sí en una nueva normalidad. Gracias por ver el video.